Arrestan a un hombre, amenazó de muerte a su mamá. Alberto Ernesto, de 39 años, fue detenido por la policía, acusado de dañar la vivienda de su madre, disparar al aire con una escopeta y amenazarla de muerte en Colonia Caaguazú, en Alem. Secuestraron una escopeta y cartuchos. Motos secuestradas y conductores detenidos. Efectivos del Comando San Isidro realizaron un operativo nocturno de prevención y secuestraron tres motocicletas de dudosa procedencia. Sus conductores y uno de los acompañantes resultaron detenidos. Los procedimientos se realizaron en Avenida 147, casi 170, y Avenida 200, casi Jaureche, de Posadas. Por amenazar a su ex, homicidios detuvo a un hombre. Policía de civil de la dirección homicidios detuvo a un hombre de 29 años, con pedido de aprehensión por amenazar de muerte a su mujer en reiteradas oportunidades. El violento ya habría estado preso por la misma razón. El procedimiento se llevó a cabo en calle 124, al 2318 de la capital provincial. En Pepas, quiso pasar droga en una comisaría. Personal de toxicomanía incautó dosis de marihuana, que estaban ocultas en un paquete de galletitas. Por el hecho, fue arrestado un hombre de 29 años, quien intentó hacer ingresar la marihuana a las celdas de la comisaría novena de Itaimbemini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!